El ejercicio del tapen-tapen. No he sido buen estudioso de la historia, pero la memoria todavía no me abandona. Me ha dado un lío este ejercicio en el magnicidio de mi abuelo General Uribe y viví el tapen-tapen. En los asesinatos de Mamatoco, Jorge Liese Gaitán, Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Lowe Mutra y episodios torcidos como el ingreso de los calientes a la campaña Ernesto Samper y otros que permanecen como los archivos digitales en la nube. Este ejercicio se puso en moda. A la doctora Salavia, que hizo tanto escándalo con el supuesto robo de la niñera que la llevó a chuzadas y polígrafos por el $7,000. No se justifican. Recurre a las volantadas a su banco a solicitar un crédito de $50 millones de pesos para atender el pago de sus tarjetas de crédito. Si lo recibió para sus viáticos, será un valor equivalente a $30 millones. ¿En qué se gastó los $20 millones restantes? ¿Qué pasó con el cuento a los $3 millones de pesos? ¿Existieron o no? Con su declaración, tapó el entuerto. Al iluminado doctor Benedetti le cierran la boquita antes de que se tome otra medida del Org Park y confirme el cuentico de los 15.000 milloncitos que se fueron para el Pacífico. ¿Será o no para Venezuela entregar el cargo o logra virtualmente? ¿Con fuero diplomático que lo protege, explicará el misterio de los vuelos privados y sus objetivos? ¿Por qué aterrizaban el aeropuerto de La Carlota en Caracas y no en Maiketía? Suena curioso que el canciller se niegue a firmar la prórroga de la embajada en Venezuela. ¿Pero cuándo está en París y la pudo firmar un secretario de la cancillería? Entiendo que la fiscalía deba atenerse al dictamen de medicina legal sobre el caso del suicidio del coronel Dávila, aunque suscita dudas la investigación exhaustiva que concluye en la causa de su muerte. ¿Qué información tenía el presidente y el ministro de defensa para firmar el suicidio antes de conocer el resultado de la autopsia del coronel? ¿El escolta dejó la arma a propósito? ¿Por qué la trayectoria de la bala llegó al techo de la camioneta cuando podría haber herido la escolta del que supuestamente se expirió y estaría a su izquierda? Ojalá algún día se aclaren estas preguntas y otras que flotan en el ambiente, el rincón de Dios. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte segunda. Apocalipsis 21.8